...del hospital de contingencia han realizado una proeza, porque eso es lo que han realizado. Una cesárea de emergencia alumbrándose con la luz de sus celulares, nada menos. En el video, que están viendo ustedes ahí en pantalla, se observa que el personal médico está en la sala de operaciones utilizando la linterna de sus aparatos móviles para iluminar a la paciente y poder realizar esta intervención quirúrgica. Estaban realizando la intervención cuando de pronto se cortó la energía eléctrica, pero de inmediato reaccionaron los médicos y pudieron terminar la operación de esta manera. Igual, preocupante la precariedad del trabajo de los médicos en esta situación. Indicaron que desconocen el motivo del corte de luz y lamentaron no poder haber atendido con mejores condiciones la operación, pero, vaya, que felicitaciones a estos médicos que se la han jugado, porque no han dejado a su paciente, han estado cumpliendo el juramento precisamente que tienen ellos con su paciente de salvar vidas, en este caso dos vidas, la de una madre y su bebé, y han podido completar la operación. Pero, nuevamente, hay que ponerle ojo a la precariedad con la que trabajan los médicos, sobre todo en el interior de nuestro país, porque no es la primera vez que ocurren situaciones como esta. Ya hemos visto que trabajan, en algunos casos, con instrumental que ni siquiera es para poder atender a pacientes. En algún momento, les hemos contado el caso de médicos que operaban con taladros. En este caso fue un corte intempestivo del servicio eléctrico en el Hospital de Contingencia de Tingo María, que finalmente resolvieron los médicos utilizando las linternas de sus teléfonos celulares. Pero, uno se llega a preguntar, ¿cómo es posible que un hospital, con todas sus letras, no tenga un generador, un equipo de emergencia, que precisamente se active cuando ocurran estos incidentes? Que pueden ocurrir, porque, claro, la energía eléctrica se puede ir, sobre todo en una situación climática como la que estaba pasando Tingo María, con vientos huracanados, no fuertes lluvias, que podían afectar el fluido eléctrico. Hay que ponerle también ojo al tema de la salud. Ya tenemos casi dos años en pandemia, y evidentemente todo el mundo ha hablado del tema de la salud, pero seguimos viendo, lamentablemente, situaciones como esta. Felicitaciones a los médicos que, dentro de todo, han podido hacer su trabajo, pero no deja de ser preocupante la situación para que puedan atender a sus pacientes. Vamos a continuar con más a la 1 y 17 minutos.